Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estoy Fernando Toledo, de Moda Reforma, y muchas gracias por estar aquí con nosotros estos miércoles, que se está volviendo una tradición, donde estamos viendo a todas estas personas del mundo del modelaje y de la moda, que realmente están haciendo historia, están cambiando el mundo de la moda tal como lo conocíamos hasta ahora. Y precisamente hoy tenemos el gusto de entrevistar a una modelo que se ha destacado muchísimo, tiene 22, creo que ya va a cumplir 23 ahorita que nos cuente. Se trata de Sara Esparza, que en poco tiempo ha obtenido portadas internacionales, ha modelado en Nueva York, y creo que ya está por aquí Sara para ver qué onda. Muchas gracias a todos los que se están conectando con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Sara? Hola Fer, muy bien, ¿y tú? ¡Qué emoción! ¿Qué tal? Mucho gusto, lo logramos. Finalmente. Ya sé, ya. Estaba platicando de todo este movimiento de modelaje incluyente, que aboga por todo tipo de bellezas, ¿no? O sea, que no se limita a un prototipo nada más, y ahí encajas perfecto tú, porque fuiste una de las pioneras en romper esquemas, tener una portada de Vogue, nada más y nada menos. Y dime, a ver, platicame un poquito, ¿tu familia es de Guadalajara? Porque siempre me llama la atención que todas las guapas vienen de Guadalajara. Sí, bueno, mi papá es de Aguascalientes y mi mamá es de Guadalajara. De hecho, mis hermanas son también de Guadalajara. Yo fui la única que nació acá, pero, pues, de hecho, a cada rato voy. Como que soy mitad y mitad. Tapatía de corazón. Tapatía también. Pero no, yo fui la única que nació acá. Perfecto. Oye, ¿siempre te llamó la atención el modelaje? ¿Siempre estuviste ahí consciente de que te gustaba? Fíjate que mi mamá cuando era joven, sigue joven, pero cuando era más joven, empezó en modelaje, pero mi abuelita, pues, obviamente, pues, no, no le gustó y nada más como que entró a una escuela de modelaje y luego se salió. Entonces, como yo siempre fui la más alta de mis hermanas, aunque soy la más chiquita de edad, me decían, como, ay, deberías intentar ser modelo, ser modelo, ser modelo. Y como que estaba esa espinita. O sea, no necesariamente quería ser modelo, pero sabía que quería ser algo como en la industria, no sé, algo así como de entretenimiento. Y ya, pues, fue que entré a un concurso de modelos, de LEED, que fue creo que en el 2014 o 16. Y pues ya, ahí entré. Quedé como finalista, pensé, yo no sabía nada. Si te digo nada, es nada. Y ya, justo por eso dije, dime, dime. No, no, que te llevaste un traje de baño color rosa, ¿no? Todas iban de negro, muy sofisticadas. Te fuiste como niñita que eras, ¿no? Sí, era una niña que aparte, pues, no tenía idea de nada. O sea, nunca usaba tacones porque siempre fui alta. Entonces, no sé, ahora veo esa pasarela y digo, ay, no, o sea, qué horror. Pero sí, todas llevaban su traje negro porque, pues, eran chicas que ya tenían agencia. Y yo llevaba uno rosa fosforescente, pero, pues, bueno, pasé. Ahí vi que podía romper esquemas. Desde ahí empecé. Qué padre, qué padre. ¿Y siempre te sentiste especial? ¿Te sentiste bonita, segura? Fíjate que, o sea, me sentía segura conmigo, sí, pero nunca sentí que tenía algo extra. O sea, siempre me sentí, pues, normal. Sabía que tenía una belleza diferente porque era morena y estaba yo muy acostumbrada a ver chicas rubias o chicas negras. Pero, pues, no, o sea, como que me sentía una más y ya fue hecho hasta que me di cuenta que, que no, que tenía esta cosa especial porque era como a la mitad, o sea, morena, ya que estaba en el mundo de la moda. O sea, hace poquita, hace un par de años. ¿Cuántos tienes? ¿22, 23? Tengo, cumplí 22. No sé, eres un bebé apenas y tienes una larga trayectoria ya, ¿no? Sí, eso que empecé tarde. En este lead, Models, quedas de finalista y ¿qué pasa después? Porque, bueno, no te sentiste el foco así como, bueno, no gané la corona. No gané la corona. No, quedo finalista y uno de los jueces se acercó a mí y me dio su tarjeta. Y me dijo, como Sara, ¿en serio tienes algo muy especial? No estuvo en mí, pero escríbeme, vamos a hacer algo. Y ya como que le escribí, o sea, pero yo estaba feliz, obviamente, ni siquiera estaba triste porque no gané. Pues dije, no sabía nada y llegué a finalistas y luego se acerca el juez y me dice eso, pues obviamente estaba muy feliz. Pero bueno, pasa el tiempo, le escribo y como recibí respuesta como de, ¿qué día te parece vernos? No sé. Y yo como, te late el 15 de junio, por decir, y ya nunca, o sea, ya nunca recibí otra respuesta. No sé si se perdió el mail, no sé qué pasó, pero el punto es que ya nunca recibí respuesta. Y yo como por descubrir este mundo del modelaje me puse a buscar cursos en internet, que es muy raro que las agencias den, pero pues me metí a buscar, no sabía de qué otra forma llegar. Y ya encontré una agencia, hice cursos de modelaje y luego ya fue que conocí a Carlos. Oye, el manager este se está dando de topes ahora, ¿no? De que no te contestaba. No, y me llevo bien con él. De hecho, cuando hice H&M, me lo encontré ahí, pero súper lindo. O sea, fue como, claro, me da muchísimo gusto que estés donde estés. La llevamos bien, la verdad es muy lindo y pues ni modo, ya me tocaba otro destino. Oye, cuéntame de ese video de H&M que fue emblemático, ¿no? Creo que fuera la primera vez que se hacía o no fuera, que no fuera corporativo, que se hizo para México, con modelos mexicanos. Creo que fue una experiencia sensacional y tuvo repercusión en todo el mundo. Sí, me encantó, me encantó. De hecho, Carlos fue el que me propuso y siento que hace de los trabajos que más me han marcado porque siento que se hizo muy, o sea, fue un trabajo muy bien hecho en cualquiera de los ámbitos que lo veas. Desde la producción, la dirección, la verdad. No, y yo todavía veo las fotos y digo, wow, son de mis fotos favoritas. Y fue justo el trabajo como que me posicionó, que me abrió las puertas para llegar a donde estoy. Entonces, me fascina. Y siento que hace de los mejores trabajos. Como que fue la entrada que se empezaba a ver a la moda y a la belleza mexicana. Oye, sí, todavía es espectacular, la verdad, ¿no? Porque era el centro histórico, vestidos muy coloridos, era... Sí, no, yo me acuerdo que íbamos a la presentación, iba con mi hermana y creo que fue Doriano, no recuerdo quién dijo, como, ¿sabes? Estás en la Torre Latino, volteo y me cae en la Torre Latino. O sea, ha sido de las cosas más padres que he vivido. Es como estar en Times Square, ¿no? Sí, justo. Casi, casi. Qué maravilloso. Oye, pero luego dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra. ¿Te ha pasado? Como que has tenido que ir al extranjero para que te valoren más. Cuéntame cómo fue. Fíjate que antes de conocer a Carlos, yo no hallaba mi lugar en México. O sea, porque, pues no había, no había espacio para... Carlos Castellanos, ¿verdad? Carlos Castellanos, sí. No había este espacio para las mujeres como morenas, con rasgos, pues, muy mexicanos. Y decía, híjole, es que chance en México solo hay como cosas comerciales, McDonald's, Coca-Cola, yo qué sé. Y no es mi campo, no es mi campo. Y ya fue que vi con él y sentí que trabajé mucho aquí en México. O sea, como que sí me abrazaron. Y, por ejemplo, ustedes, la verdad, siempre me apoyaron. Siempre, siempre. Pero sí pasa que te vas al extranjero y como que ponen más atención a ti porque eres diferente, porque eres de otro país. Y obviamente regresas y ya las marcas ahora sí todas se te abalanzan aquí en México. Y ahora tú... Pero digo, también sé que es parte de, o sea, es como, no sé, ver a alguien diferente aquí en México. Obviamente la atención va a ser hacia esa persona. Oye, ¿y qué sientes estar en los desfiles de Nueva York con Brandon Maxwell o Rock'n'Bone, ¿no? Que de repente pasa el señor y te dice, tú me inspiras o algo así te dijo, ¿no? Sí. Y que a Brandon Maxwell, un diseñador así súper guau, que te diga esto, no sé, se sentís en las nubes, supongo. No, pues, estaba yo extasiada. Fíjate que siempre me emociono, obviamente, cuando recibo ofertas de trabajo. Pero como que lo mantengo en, pues, es tu trabajo, o sea, como muy... Pues como con los pies en la tierra. O sea, no que se me suba, pero pues muy tranquila. Y justo cuando me confirmaron para Rock'n'Bone, me acuerdo que les marqué a mis papás, les hice FaceTime. Y de que, o sea, de emoción quería llorar porque... Pues el proceso para un desfile es muy complicado. O sea, es tedioso, la verdad. Sí está... Pues está fuerte. Entonces, como que ya que me aceptaran y saber que iba a estar ahí, también Marcia ya estaba, fue como... O sea, fue de las únicas veces que en serio estaba yo casi llorando. Y ya, con Brandon también fue un tipazazo. Me acuerdo que estaba en el casting y súper lindo. Desde el principio me vio y me dijo como... A mí me gusta hacer mi casting porque me gusta sentir la vibra de las personas. Entonces, como que eso se me hace algo también muy lindo porque... Pues muchas veces los diseñadores no están metidos en el proceso de casting. Y pues no sé, como que puede haber una vibra ahí que no está tan cool. Y con él para nada. De hecho, todo el desfile fue muchísimo amor. Y ya al final me despedí de él y me dijo como... Le dije que en serio, muchísimas gracias porque fue pues mi primera temporada, mi segundo desfile. Y para mí era Brandon Maxwell. Pues la talla de modelos que están ahí es... O sea, es increíble. Yo volteaba a cualquier lado y decía, no puedo creer que ya en mi primer desfile estoy aquí. Y me dijo como... Sara, ni siquiera digas eso, tú eres una estrella, eres muy inspiradora. Y... No, sus palabras divinas. De hecho, tuve un momento en París como fuerte y recuerdo que le escribí así como de... Brandon, por favor, nunca vayas a cambiar porque personas como tú en esta industria hacen muchísima falta. Y no, me escribió un texto que hasta me hizo llorar. Una gran, gran persona. Qué maravilla. Ahora, cuando llegas, ¿qué te dicen? ¿Eres de la India? ¿Eres de México? ¿Te puedo decir que de mil partes, no? Me han dicho que sí soy de Brasil, que sí soy de la India. Muchos me dicen que sí soy de Asia, como que sí de Nepal o algo por ahí. Y ya, de hecho, cuando digo México es como... Sí, sí podría ser, pero también como que tienes esta cosa que podría ser asiática o de la India. Entonces, de hecho, ya estoy como intrigada a hacerme el test de ADN que te dice como... Vas a salir que tienes de todo, como todos, ¿no? Porque finalmente, este, Débora Hong me platicaba que se lo hizo. La modelo este tiene chino, tiene... O sea, sale de todo porque finalmente somos una mezcla de muchas cosas. Sí, claro. ¿No? Sí. Pero qué padre que se valore ahora esta belleza mexicana. Digo, esto de mexicano, pues es que es una belleza universal, finalmente. Claro. Yo creo que no debemos tampoco delimitar. Ay, es que es tipo mexicano, ¿no? O sea, que caemos mucho en eso. Sí, ¿no? Que es mexicano. Porque también... Porque, por ejemplo, con Mariana Zaragoza también decían, ¿por qué en la entrevista en si eres rubia? Porque también es mexicana rubia, ¿no? O sea, como que hay mil cosas. Claro, ¿no? Y es parte de toda nuestra historia como mexicanos. O sea, también tenemos que abrazar eso, simplemente. Es que es un término que cuesta a veces un poco de trabajo como que las personas entiendan o explicar porque nosotros quizá también utilizamos el término como muy... Tienes un look muy mexicano cuando los mexicanos somos todos. Pero, claro, nos referimos a esta belleza más indígena. Pero sí, no, también. ¿Y cómo trabaja todo un... Todo un issue, ¿no? Es todo un rollo. Porque también se habla que ahora ya todo el mundo se colgó de esto para hacerse como publicidad y se hacen inclusivos, ¿no? Algunas marcas o algunas publicaciones. Nada más por hacer imagen, ¿no? Y por decir que están políticamente correctos. Aunque ves a toda la gente que trabaja ahí o todos sus editoriales generalmente son, ¿no? Con modelos europeos. Pero bueno, qué bueno que se te dé a conocer. Sí, y justo ese tema... O sea, está... Es muy complicado. O sea, yo veía cuando pasó todo esto de... Bueno, y que sigue pasando de Black Lives Matter. Que muchas marcas... O sea, que porque las se vivenciaban en Instagram, se hacían como las... Siempre hemos apoyado y no sé qué. Y leías los comentarios, reseñas hasta de modelos. Y era como, híjoles... Nunca. Es un tema tan delicado y que no puedes tampoco nada más por unirte al tren decir siempre he sido inclusiva. O sea, más vale como tomar esta responsabilidad y decir, quizá lo hice mal en un pasado, pero estoy abierto a todo para mejorar. Y cómo lograste eso, sentirte única. Que Sara Esparza se le diera cuenta que es una mujer bella, que es inteligente y tal y todo eso. Porque cuesta trabajo tan chiquita empezando, ¿no? Este, como ir aprendiendo todo esto en un mundo tan complicado, tan competitivo, tan difícil. ¿Cómo lo hiciste? ¿Tu familia te ayudó? ¿Tú tenías... Dime, cuéntate. Sí, claramente mi familia siempre ha sido un apoyo, pero siento que ha sido más como, pues, la mentalidad que yo le pongo. Digo, si hay gente, marcas, que me ven como, es que estás hermosa, voy a casting si me dicen eso, o mis agencias me hacen sentir así, digo, ay, ¿por qué le voy a poner atención a comentarios de gente que no conozco? Porque me ha pasado, luego mi mamá es la que aún como que no lo entiende, de que ven que me ponen comentarios negativos y, pues, obviamente ella se enoja, o yo qué sé, como que siente feo. Pero, pues, también aprendes que nunca le vas a poder dar gusto a toda la gente, o sobre todo que no conocen tu historia. Me acuerdo que cuando hice lo de H&M, fue la primera vez que leí un comentario como de que me dieran de comer, que estaba súper flaca. Ahorita ella me rió, pero en su momento fue, híjole, es que si supieras que toda mi familia es delgada, o sea, puedo comer y quizás subo tres kilos, o quizás subo cinco, pero de por sí soy alta no se me va a notar como una persona de estatura más baja. Y dos, o sea, mi familia es muy delgada, o sea, siempre genéticamente he sido delgada. Pero, pues, tampoco vas a ir ahí explicándole a cada persona solo para que no critiquen. Entonces, pues, como que solo tomas esos comentarios positivos y es una batalla. No es que el día de hoy te diga, ay, yo me levanto diario y me siento bella. Pues, claramente no. Pero, pues, como que es rodearte de buena vibra, de creer en ti, pues, de amarte. Ya no tienes de otra, eres lo que eres y, pues, amarte. Pero me parece genial que eres una chica profunda, que meditas, que trabajas internamente, ¿no? Y eso también te da, te da paz, porque en este mundo, con todo lo que estamos viviendo, creo que lo que tú haces te ha funcionado. Es que en este mundo es necesario, o sea, ahora sí que o lo haces o no tienes de otra. O sea, siento que es una herramienta que necesitas. Ya cuando estás lejos de tu casa y con un estilo de vida como muy diferente, que no tienes agenda, o sea, tienes que agarrar de algo que te regrese a tu paz interior. Entonces, pues, para mí sí, últimamente meditar, respirar, como que intentar estar más presente sí me ha ayudado. Recuerdo una vez en Nueva York, la primera vez que me fui, que no sabía qué pasaba conmigo. Solo sabía, o sea, me sentía muy rara. Y hasta hablaba con mi novio, lo que fuera, y lloraba. Pero no sabía ni qué era. Y entré a la Catedral de San Patricio y empecé a llorar, pero no como Magdalena. O sea, llorar, llorar, llorar. Y dije, necesito estar cerca de algo, o sea, meditar o hacer actividades, porque si no, sí es algo que te puede llegar a consumir. Claro. ¿Has vivido en el extranjero entonces? ¿Has estado en Nueva York viviendo? Esa vez me fui, sí, como que estoy en la universidad. Ya, primero Dios, me gradué este diciembre. Qué maravilla. Sí, y me iba solo como cuando tenía vacaciones, como en verano, o a veces en... Esa vez me fui, no entré un semestre a la universidad, y me fui como de agosto a octubre a Nueva York. Pero sí, siempre es como en verano. Oye, y cuéntame también lo de Mac, porque fue también una campañaza, ¿no? Que te hayan escogido, eso también. No cualquiera. No cualquiera, sí. Tenía la opción, y estaba en segunda opción. Entonces dije, pues bueno, quién sabe si suceda o no. Justo me fui a Londres, a pasar allá el verano, a trabajar allá, y me dijeron como, oye, sí estás confirmada para Mac. Obviamente, sí, no, no, o sea, porque siempre cuando... O sea, yo me acuerdo de chiquita que entraba, no sé, a perfumería o cosas así, de tiendas departamentales, y ves, pues como los espectaculares, las modelos, ahí decía, guau, que se ha de sentir, que entres a una tienda y te veas. Y cuando me lo confirmaron, dije, no puede ser. Aparte todo el equipo estaba increíble, la stylist es la que es stylist de Madonna. Bueno, ha hecho muchísimas cosas, el fotógrafo, todo súper padre, las otras modelos muy lindas, como que haces estos lazos... Ay, no sé, siento que esos lazos que duran mucho, y que te hacen sentir orgullosa de lo que has logrado. Oye, y hablando de lazos y de familia, por ahí estaba Cristio, el fotógrafo, que te estaba saludando, mucha gente conectada, mandándote saludos y besos, que están orgullosos de ti. También Dorian, Ulises, ¿no? Cuéntame de esa relación que es un talento mexicano, que de repente no se entendía un poco, y Venomás es uno de los grandes. Sí, lo amo, es de mis favoritos. Pues justo con Dorian fue que él me conoció, hice un trabajo con él. Bueno, por Carlos fue que lo conocí, y me hizo su musa. O sea, y él era el que me echaba... Yo creo que por él es que confía en mí, por él y por Carlos. Porque me echaba unas flores que no te cuento, y yo decía, híjole, pues es que, o sea, ¿qué tengo de diferente? Yo no entraba al mundo de la moda y no sabía las carencias que tenía, o las injusticias que se vivían. Entonces, como que me ayudó a ir comprendiendo qué pasaba, me ayudó a tener su visión, que comparto y que me encanta. Y sí, es un gran amigo, un gran fotógrafo, y lo quiero muchísimo, muchísimo. Y finalmente, resaltando lo nacional, ¿no? O sea, resaltando todos estos valores mexicanos. Sí, aparte es de Aguascalientes, entonces... Ah, qué padre. Sí, ya te imaginaba. Paisanos, ¿no? Por ahí dice Maripit, que es muy profesional, y que es un placer maquillarte siempre. Eso es otra cosa, ¿no? Que creo que las divas y el momento este que las modelos se sentían así como que, ¿no? De las top models que pedían champaña y no me levanto por 10 mil dólares, ya pasó. Y hoy también se trata no solo de ser guapa, bonita, sino ser profesional. ¿Qué opinas? Porque de repente te encuentras cada caso. Completamente. Y siento que es de lo más importante ahorita. Justo en el... Ay, no me acuerdo en qué show fue, si Rag & Bone o Random. Creo que fue en Rag & Bone. Había una modelo que para mí era así... Se me hacía increíble. Y no es como súper famosa o la top model, pero pues yo llegué con... O sea, veía su trabajo y decía, ¡Ay, qué padre! Y se veía en redes sociales de que es súper buena onda. Y no tuve una mala experiencia, pero sentí que era como muy diferente. Entonces dije, híjole, eso también es importante porque... Pues, digo, eso quizá fue conmigo como otra modelo, pero ya en cuestión de trabajo es muy importante porque... Pues de eso depende que te vuelvan a buquear, que se hagan justo estos lazos como de cariño entre colegas, que siento que es de las cosas más bonitas que te puede dejar el modelaje. Y sí, ¿no? Siento que es lo más, más importante. Porque aparte, pues, niñas bonitas, pues, todas las agencias de modelos tienen, pero si tienes una actitud negativa o... Porque es un trabajo que llega a ser cansado, pues, lo haces más tedioso para todo el equipo de trabajo. Claro, porque mucha gente no sabe, pero para un desfile es estar un día, ¿no? Tienes que madrugar y estás horas y horas esperando para 10 minutos o 15 minutos. No, 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 es que es una friega. O sea, estás ahí durmiendo casi, casi mientras te maquillan y te peinan. Y luego vas a... Claro, y a pesar de eso también tienes que tener una buena actitud porque también es, pues, es tu trabajo. Y no es como que siempre tengas que ser increíble, pero, pues, obviamente sí tienes que dar lo mejor de ti, aunque te cueste un poquito más porque depende de ti y la energía se transmite. Entonces, hay muchísima gente en backstage y si todos están como malvibrosos, te juro que se sienten y los nervios son peores. Igual en una sesión de fotos me ha pasado, si hay alguien que está de mal humor o tiene mala vibra, como que el resultado ya no fluye, ¿no? ¿No te ha pasado? Sí. Como que todo el mundo tiene que estar más o menos en tu compañía. Sí, completamente. Porque con uno, como que se rompe esa magia y los resultados se ven. Sí, 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 completamente. Sí, ¿verdad? Me ha pasado como que no hay buen click entre, pues, los, pues, no sé, un ejemplo, el fotógrafo y la stylist. Y se hace súper tedioso. De ser de un shoot de seis horas termina en uno de doce. Y como que tú como modelo también dices, como, lo estoy haciendo mal yo, ¿qué está pasando? Pero ni ellos saben decirte qué está pasando, qué tú estás haciendo mal. Porque, pues, es más como entre ellos y que no se agarran la onda. Y es súper importante que estén en el mismo canal. Sino como que repercuten todos y la energía de todos se va al suelo. Oye, y hablando de energía, ¿cómo haces que no se te venga abajo? Porque en las temporadas de desfiles vas a mil castings, te dirán a cinco sí y a un chorro no, o al revés. Pero sí es difícil de repente lidiar el ser humano con el rechazo, ¿no? ¿Cómo? Porque te das cuenta que no sirves para el proyecto, no es que no valgas tú. Pero es difícil de repente que llegues ilusionado y te digan, no, gracias. O ni te volteen a ver, ¿no? Sí, sí, obviamente. Yo creo que a todas nos ha pasado. Justo, no creo que, yo digo, no conozco a alguien que no le haya pasado y platicas con las modelos y conoces historias peores que las tuyas. Pero justo, pues, ya lo que hago es decir como, así es esto, no estuvo en ti. Si no llegó, pues, ni modo. Y como disfrutar ya como decir, pues, ya pasó, sacarlo. Si me pegó mucho como sacarlo, hablar con alguien luego, luego. Porque si no siento que son energías negativas que te quedas ahí, que vas cargando con ellas. Y justo me pasó esta vez que, no sé, pasó tal cosa en un casting que como que me bajoneó. Y no lo saqué al instante o como que no me di el tiempo de respirar, de sentarme tres minutos y decir, vas a entrar a otro. Deja, no sé, atrás lo que pasó en el anterior. Que como que mi energía en el otro casting se vio, no afectada, pero sé que mi mente estaba en otro lado. Porque fue bien el casting y todo, pero, pues, simplemente tu energía, cómo te sientes, sí se ve un poco afectado. Sí, claro. Y, pues, lo mejor es decir, tomarte tu tiempo y meditar y lo que gustes, hablarle a alguien que te quiera mucho, que te levante los ánimos. Lo mejor, lo mejor que te... Novio, háblame, ¿no? Sí, 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 ¿no? Cuéntame de la portada de Bo que tuviste, que fue también como primeras veces que las mexicanas estaban en la portada, ¿no? Y muy bonita, por cierto. Sí, sí, justo ahí fue la primera vez que conocí a Mariana, a Cris y a Isa. Y justo hice muy buen lazo con... Bueno, sobre todo con Mariana, yo creo que por la edad. Sensacional. Sí, sensacional. Pero fue muy lindo hacerla, ni siquiera me la esperaba. De hecho, fue en julio que la shootiamos y yo estaba, de hecho, en Londres. Y me dijeron, como, oye, está esta opción de portada. Y yo le decía a Carlos, como, pero portada, portada, porque, pues, para mí escuchar September-ish y portada, pues, claro que era como algo más grande. Yo decía, pues, tampoco tengo la trayectoria de Mariana, Isa o Cristina. O sea, para mí era como, híjole. O sea, yo pusiera los ojos en mí, pero, pues, sí, y lo disfruté muchísimo. La verdad, me encantó. Y también le agradezco a Bo que siempre, como que se ha visto muy abierto con... Como con ser muy inclusivo. Claro. Y Isa también es otro ejemplo, ¿no? De una modelo que aquí no tuvo mucho éxito y se va allá y triunfa de una manera rotunda. Y ahora todo el mundo la quiere, ¿no? Otra vez. Sí. Un poquito. Sí. Justo. Yo no la conocía y sí, pero más ahí platicando con ella me contó un poquito. Y sí, es que, pues, es esta cosa que quizás en tu país no entienden. Y te vas al extranjero que ya hay... Pues, hay más movimiento y que obviamente te entienden al segundo y que entienden tus medidas y que entienden tu rostro. Te entienden todo que, pues, obviamente vas a trabajar mejor allá que acá. Y más comparando que Nueva York, Londres, pues, son, pues, lugares donde hay más moda que en México. O sea, pues, se trabaja más sobre eso que acá. Y te iba a preguntar eso. ¿Cómo has visto la diferencia? Se ha hecho el Fashion Week, ¿verdad? Sí. Algunos de ustedes acá. La diferencia en México y el extranjero. Ahí vamos. Pues, no. Pues, mira, aquí en México la verdad he hecho poquitos, pero, pues, la comparación es más o menos, siento que igual, pues, como ampliar quizás un poquito el panorama. O sea, había veces, sobre todo antes, años atrás, que yo veía Fashion Week y decía, es que no entiendo aquí bien, o sea, por qué veo los mismos rostros, o sea, como más inclusivo. Y te vas a Nueva York y sabes, o sabes del movimiento, los castings, que es como ir de un lugar a otro. Aquí en México me tocó que es, bueno, esa es una ventaja que la verdad me gusta más. Que vas solo a un lugar y ahí haces tu casting y ya. Pero, pues, igual porque aquí está como que más estructurado que en Nueva York, de que cada diseñador quiere hacer en un lugar diferente, con modelos diferentes, que allá, pues, obviamente no se puede comparar de que hay si todas las mil modelos o dos mil, en un solo lugar, pues, no. Pero, la verdad, siento que México ha ido mejorando muchísimo también. Hay que comprender que el mercado es muy diferente aquí que en Nueva York o en París. Pero lo ha estado haciendo, lo ha estado haciendo muy bien. Qué bueno. ¿Tienes algunos diseñadores mexicanos? Pregunta por aquí, ¿qué sea tu favorita? Fíjate que me gusta mucho Alfredo Martínez. Me gusta mucho Francisco Castineo también. Pero, pues, fíjate que de todos como que me gusta ver algo porque son muy diferentes cada uno. Jesús, cuando fue la fiesta de Bo, él hizo mi vestido y también fue como este concepto muy diferente a los diseñadores, no sé, como Chris Goidy, pero pues cada quien tiene su esencia y que es lo que te hace diferente. Y yo creo que de cada diseñador dices, ay, me encanta que hace esto, los colores que usa. Y de este otro me gusta que es más exagerado. Me gusta verle a cada uno sus, pues, su visión. Cada quien tiene su visión y lo representa muy a su estilo. ¿Estás de acuerdo que tenemos mucho talento, no? Entre los diseñadores. No, hombre, muchísimo. Muchísimo. Yo creo que las personas que dicen que no hay talento en México es porque ni siquiera se han puesto a ver qué hay en México. Y para todas las ciudades, todos los precios, todos los rangos. Ajá, y para todo, porque yo digo, pues, es que, ¿cómo dicen que no hay? Sí, pues, yo que estoy en el mundo veo que realmente está pasando, o sea, que sí hay cosas que están sucediendo, pero claro que si lo ves desde afuera vas a saber que hay tres cosas sucediendo. Y ya que estás dentro, sabes que hay muchísimo y que cada persona, no solo como en desfile, sino estilistas, maquillistas, están haciendo cosas súper grandes. Guau. Oye, ¿y te vistes de mexicano? Porque hay por ahí el hashtag de vístete mexicano, ¿no? Que estamos como impulsando mucha gente para, sí, para tratar de darle un poco de vitamina a la industria. Fíjate que apenas estoy empezando, como que antes, pues, soy como bien básica con la ropa, la verdad. Y apenas como que he estado empezando. Yo, justo ahorita que hice unas fotos aquí en casa con, justo con Cris, me mandaron mucha ropa de diseñadores mexicanos. Entonces, como que igual aprecié mucho, pues, por lo mismo de que, por ejemplo, no he hecho mucho Fashion Week acá, como usar la ropa en mi casa, que me tomaran fotos, se me hizo muy padre. Igual, de hecho, en editoriales ya es muy común, no sé, con Vogue, de que te vistan de diseñadores mexicanos y se me hace, se me hace muy padre, más que lo mezclen también con marcas de lujo. Como que siento que esa movida está bien. Claro. Oye, ¿ya has hecho entonces shootings ahora en la pandemia, así, larga distancia y en tu casa? ¿Te has maquillado y te has peinado tú misma? Sí, no, yo digo ya, por favor, ya no más. Porque solo tienes que modelar, maquillar, peinarte, ¿no? Es una friega, sí. Sí, mi hermana me decía como, no me mentes, yo creí que era más sencillo y, pues, no. Y más, pues, cuando tú te encargas de todo, porque ya no solo eres la modelo, también eres la fotógrafa, vas a seleccionar las fotos, vas a maquillarte, vas a peinarte, bueno, ya hasta planchaba la ropa. Entonces, sí, como que haces más que, obviamente, te toma más tiempo que llegar a un set y, pues, nada más hacer lo tuyo. Pero sí, me ha tocado y también me gustó como experimentar eso, de, pues, recibir la ropa, así, yo armar los looks. Se me hace, pues, de otra forma quizá nunca lo hubiera vivido. Entonces, creo que... ¿Y qué tal quedaron las fotos? ¿Te gustaron? ¡Bien! Sí, la verdad sí me gustaron. Lo disfruté mucho. Unas fue aquí en mi casa y otras en el fraccionamiento donde vivo. Entonces, como que también estar buscando locaciones para mandar, como, fotos de, pues, de los lugares también, también me gustó. Y ya mi hermana ahí me andaba tomando fotos. ¡Es buena! Que es como una oportunidad de esta reclusión sacar los talentos, ¿no? Y ver que puedes hacer mucho más cosas y puedes, a lo mejor, abarcar toda una serie de cuestiones que, a lo mejor, ni pensabas o ni te imaginabas que podías hacer. Sí, completamente. Como que, pues, ahora sí que la entras de lleno a todo. Y, pues, sí, te das cuenta que puedes hacer muchas cosas. Yo, por ejemplo, el maquillaje siempre me ha gustado y, pues, al menos a que era como de, ah, pues, natural y me ponía a ver los videos, no sé, de pa' me segura y cosas así, para darme ideas. ¡Qué padre! ¡Qué genial! ¿No? ¡Felicidades! ¿Y qué crees que vaya a pasar ahora en el mundo de los desfiles y esto? Porque, hijos, yo he visto muchos videos y, la verdad, digo, hay unos muy bonitos y muy lindos, pero esa sensación de estar en vivo en un desfile, de sentarte, la adrenalina, las modelos, salir al backstage, es irrepetible, es único. Y, digo, ha habido intentos, poca gente, pero ¿tú crees que hacia dónde vaya o combinar videos con presencial? No sé. Siento que justo va a ir hacia ese lado. Por ejemplo, este año, híjole, la verdad, como que vi que Fashion Week de Nueva York va a ser como dos días y por medio digital. Entonces, como que desde ahí fue, híjole, va a ser diferente, porque, pues, de durar una semana, pues, dos días y como digital y como dices, esta adrenalina de ir a un casting y ver a muchas modelos sin cubrebocas, yo qué sé. O sea, en serio, ver a las modelos y ver a la gente que iba a trabajar, salir al show y saber que había gente, porque sientes la presencia de las personas. Pues, obviamente, es diferente. Siento que, pues, se pierde la parte, al menos como modelo, como la que más adrenalina te da. Pero, pues, yo espero que para el próximo año ya como que se vaya normalizando poco a poco, ¿sí? Ya, por Dios, por Dios santo, ya tiene que ser. Sí, es que ha sido todo un caos. Te están preguntando que cómo te cuidas, que aunque estés delgada, o sea, la modelo tiene que cuidarse, y tiene que cuidar la piel, y tiene que cuidarse de una serie de cuestiones, sobre todo cuando va a tener un show. Samuel Reyes te manda saludos. Hola, Samuel. Hola. Sí, obviamente. Porque no es que, así, ya me voy, ¿no? Claro, no, 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 tiene que cambiar. Y sobre todo, pues, sobre todo, obviamente todo el año, pero siento que cuando es Fashion Week es cuando más tu mente está en, te tienes que ver lo mejor posible. Entonces, ahí sí es como de que, soy bien panera, la verdad. Entonces, ahí sí como que le bajo muchísimo al pan, sí hago como una dieta. No dieta, pero como que mantengo un estilo de vida más saludable que... Exacto. No es que en el resto del año me despilpan, no. Pero sí como que pongo tanto mi cuerpo como mi mente en una meta, para, pues, también como prepararme de lo que viene, porque son los meses, pues, duros. Y, pues, nada más ejercicio, tomo mucha agua. Tampoco crean que desde ejercicio me corro cinco kilómetros, ¿no? Ojalá. Pero no, y mi papá sí es súper deportista, y yo, o sea, apenas como que en la cuarentena le entré. Pero ahí vamos, lo normal. Siento que también es luchar tu cuerpo y darle lo que, pues, a tu cuerpo le haga bien. Me ha pasado que muchas compañeras o hacen lo que yo hago y no les funciona, o a veces sí les va de maravilla. Simplemente, pues, cada cuerpo es diferente y, pues, qué mejor que ir con alguien experto que te guía a dónde quieres llegar y a dónde puedes llegar. Claro. Y afortunadamente ya se acabó el tiempo también que se pedía que todas fueran cero o doble cero, ¿no? Hubo un momento en que creo que todas estaban obsesionadas con bajar de peso, aunque estuvieran flacas. Sí, no, y qué gusto, la verdad. No, 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 creo que fue lo mejor porque, pues, a mí, de hecho, cuando entré, pues, ya no era tan así. Pero incluso ahorita, o bueno, al menos la temporada pasada, sí hay desfiles donde tú ves a las modelos y digo, nunca voy a hacer ese show. O sea, porque también conozco mi cuerpo y soy delgada, pero no voy a ser nunca una doble cero. Entonces, me da gusto que ahorita ya como que esté cambiando porque, pues, tampoco hay cosas que son sanas, la verdad. Y me ha tocado, tuve una vez una roomie en Nueva York que solo se tomaba un café al día y yo decía, híjole, es que todo el estrés que vives, obviamente yo comprendo que para ti va a ser tu mejor sueño hacer tal show, pero si no lo haces, pues, también te vas a poner peor. Entonces, sí agradezco mucho que esas cosas estén cambiando porque hay una delgada línea entre lo que sí y lo que no. Claro. La inclusión esta que, gracias a ti, es que hay tallas, ¿no? Tallas plus. O sea, la moda viene en todos los colores, tallas, sabores. Sí, me encanta. Me encanta. Justo conocí a principios de año a Joseph Corona. Ah, genial, maravillosa. Y te pasa, te pasa. Y justo, pues, sí, como que vas ampliando la visión que tienes. Y como que esperas más de la industria de la moda que abra más sus puertas porque hay gente tan increíble que quizás antes, pues, no podían hacer algo por cuestión de medidas, que está feo. Claro. Oye, nos preguntan que qué es lo que más te gusta, editoriales, pasarela o comerciales. Creo que, en último lugar, comercial. O sea, sí me gusta, pero, pues, sí hay como que... Pagan bien, pero son como 24 horas de trabajo, ¿no? Sí, sí, son como tres días. Pero también lo disfruto. Solo que siento que es más experimental una editorial que algo comercial. Y en el comercial como que sí es de... te tienes que ver bonita, no sé. En el editorial es, pues, más liberal. Pero de lo que he vivido como que pasarela sí es... Pues, es más único desde el momento en que te están poniendo un look que nadie ha visto, de que estás en contacto con el diseñador. No sé, se me hace... Incluso todo lo malo que tiene o lo bueno, pues, lo estás viviendo ahí. Siento que tiene más suspenso entre sí que ven o que ven, ya me cancelaron, que siempre sí. Entonces, sí, primero pasarela, editorial y luego comercial. Guau. Sí, ¿verdad? Porque es difícil. Aunque hayas estado en un desfile, luego a lo mejor no te vuelven a llamar la próxima temporada. Tienes que hacer casting otra vez. Y es difícil. Es como estar haciendo exámenes, este, para pasar la misma materia siempre. Claro, y muchas veces la gente no comprende que... Ah, ya no le caíste bien al diseñador o X. Y es porque, no, pues, quizá este show me inspiré en, no sé, en los aliens. Y quiero dejar niñas muy exóticas, muy, no sé, con facciones muy, muy diferentes y tú no tienes ese perfil. Pero, pues, sí, es justo estar haciendo exámenes. Diario. Bueno, con la vida hay que hacer exámenes en todos los sentidos. Sí, ya. La verdad, cualquier profesión, todos los días son retos. ¿Tus modelos favoritos? ¿Mi qué? Tus modelos favoritos, perdón. Ah, mira, crecí, obviamente, viendo America's Next Top Model. Entonces, Tyra Bank siempre fue como... Ay, no sé, siempre me pegó la cosa esta de The Fierce y Mirada Fierce. Y en un episodio llevaron a Coco Rocha. Y, pues, me enamoré de cómo se mueve. O sea, porque muchas veces te quedas en tres movimientos. Y es como, no, con tu mano puedes hacer mil. Y tiene su libro de no sé cuántas poses que como que me inspiró mucho. Y, obviamente, a mí también luego estoy en un shoot y digo, ay, sé cómo Coco, pero... Como que ya también estas cosas se quedan justo más en editorial. Y luego van a decir, no, esta niña está loca. Pero ella es la misma. Coco es bailarina, ¿no? Coco es bailarina, por eso yo creo que... También es bailarina, sí. Todo este rollo de moverse y hacerse como resorte. Sí, no, 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 que pues yo no, ni de broma. Yo la vi, vino aquí a un Nextel. Y era impresionante, la verdad. Este, cómo posaba. Dices, esta mujer, ¿cómo puso la mano? ¿Cómo se le ocurrió meter la mano en donde nadie la mete? Sí, porque es rapidísimo. Te digo que a mí este capítulo de America's Next Top Model me... O sea, obviamente quedé impresionada por ella porque decía... Híjole, es que... Yo nada más escuchaba clic, clic, clic de la cámara y decía, y esta chava ya le dobleteó a las poses. Sí, no, está... Se me hace de las mejores modelos que hay. Que eso también es importante para una modelo. Mucha gente dice que son como ganchos, pero también creo que es una gran mentira. O sea, la modelo tiene que interpretar y dar el mood de la ropa que está presentando en pasarela, ¿no crees? Porque es diferente de hacer un embrano Maxwell que hacer uno de un diseñador emergente que es mucho más casual. Claro, claro. Me pasó justo con el estilo de Mansión Margiela. No sé si llegaste a ver la pasarela de uno de sus modelos. Entonces me decían, ¿a poco así les hice caminar? Pero sí, camino horrible. Y yo, no, es que no estás entendiendo que son marcas diferentes. Obviamente no vas a caminar así como dices en un Brandon Maxwell, en un Chanel, que en una marca que es como más atrevida. O sea, sí, obviamente no. Pero justo también es lo padre de que puedas experimentar en ambas y que quizás en una sí puedas verte como más seria o como ganchos y quizás en otra ya seas completamente el opuesto. Claro. Sexy, pero casual. Ajá, exacto. Entonces, es ser un camaleón de que estar probando y dándole al diseñador lo que, o bueno, o al fotógrafo lo que quiere. Porque pues obviamente cada, también cada fotógrafo tiene un estilo de fotografía que no se va a comparar con otros fotógrafos que quizás les gusta que la modelo esté chueca o yo qué sé. Claro. Y eso que dijiste ahorita es muy importante, proyección. ¿Cómo logras tú sentarte ante una cámara y tener la fuerza para decir algo sin hablar? Porque eso es importante, ¿no? Y tú lo tienes, porque en las fotos se ve. Sí, sí lo tengo. Fíjate, lo descubrí. Y pues, no sé, como que simplemente entras en otro papel, como que, por ejemplo, no sé, en trabajos de la escuela me pasaba cuando iba en prepa de que los videos que te piden hacer que mis compañeros se rellenen y yo era como, híjole, es que no lo quiero estar repitiendo, por favor, simplemente pónganse serios. Entonces, como que desde ahí me nació un poco y pues a ver qué es el fotógrafo, como de, no me gusta quedar mal. Entonces, prefiero meterme muy bien ni no fallar que, pues, que estar como entorpeciendo la producción. Pero es una cuestión de decir, pues, esta es tu chamba y, pues, ya, como que ni siquiera lo pienso, ¿sabes? Simplemente te da. Qué padre, pero bueno, qué bueno que lo tengas, porque creo que eso es importante y ha hecho la diferencia. Sí, te evitas mucho. Muchas broncas. Sí, es muy importante y te lo facilita mucho y como que rápido entras en un, o sea, como que lo facilitas, porque si están haciendo pruebas de luz, tú ya estás desde ahí empezando, sí, incluso. Oye, y en este medio tan difícil y que hay tanta gente mala, pero, o sea, ¿te has sentido en algún momento acosada? ¿O hubo algún momento que dijiste, chin, cómo me salgo de este asunto que te hayan invitado a una fiesta? O no sé, miles de cosas, ¿no? Porque también hay el cliché que está lleno de droga, sexo, violencia, alcohol. Y yo siempre he dicho que en todos los lugares hay y tú decides si quieres o no quieres, ¿no? Claro, sí, en todos los lugares hay. Yo creo que, pues, obviamente en medios, pues, se ve más porque, por ejemplo, con artistas, pues, porque la gente lo seguimos. O sea, pues, son celebridades, obviamente lo sigues. Se va, pero, pues, cada quien decide hasta dónde le entras, si le gusta, si no le gusta. Pero, pues, al principio la pregunta de vivir cosas perversas o que me sienta acosada, fíjate que hasta ahorita, gracias a Dios, ¿no? Sí me ha pasado de que en un casting me tuvieron literal desnuda como, bueno, no, literal desnuda, no, exageré. Fue de que sin brasil como 40 minutos. Y, pues, o sea, fue como, es que ya estábamos buscando tu cambio y yo como, bueno, me puedo poner tu ropa. No, es que ya viene. Entonces, sí fue como de, llevo 40 minutos y no ha llegado desde que ya viene, que, pues, obviamente me puse mi ropa porque estaba incómoda. O sea, y aunque hubiera puras mujeres, pues, si te sientes incómoda, pues, no vas a estar haciendo lo que esa persona te diga o no te diga. Entonces, pues, ahí sí me puse mi, la sudadera que llevaba. Pero no, fuera de eso, todo ha sido, pues, en lo que cabe muy bien. Oye, por eso es importante también tener un buen manager, ¿no? O alguien que te respalde. Y una agencia, porque sacas el teléfono y le hablas y sabes que esto no me gusta, no me late, me voy, ¿no? Es bueno tener este respaldo. Sí, y creo que es de lo más, o sea, es que se vuelven como tu papá, como tu mamá, de que si algo, ajá, como la directora en la escuela, de que si algo no está bien, no te sientes incómoda, sabes que puedes acudir a ellos y, pues, medio levantar la voz o hablarlo con él y él, pues, con los bookers, que ellos lleguen al cliente y, oye, sucedió esto, nada más para que lo tomen en cuenta. Porque también, pues, de nosotros está como ir mejorando esto. Si nadie habla claramente, las cosas van a seguir igual. Y yo entiendo que, porque obviamente a mí también me pasa como de, no es que si digo algo, pues, me van a mandar, pero de qué, amiga, te me vas. Pero, pues, ni modo, tienes que, si algo te hace sentir incómoda, pues, actuar. Claro. Oye, Joel, el de ayer, lleva diciendo que, ¿cómo firmaste con agencias en el extranjero? Como 20 veces. Mandar un poco, ¿no? Joel, el de ayer. Hola. Este, para Nueva York me fui con Carlos, que es mi manager aquí en México. Nos fuimos a Nueva York porque mandábamos mails y todo es como de, no, creemos que es hermosa, pero, pues, vamos a pasar ahorita. Entonces, fue como de, no, es que te tienen que conocer, no sé qué, y nos fuimos a Nueva York y tuve citas allá con agencias y ya de que, pues, obviamente, platicas un poquito con ellas y sí, de que, por ejemplo, de Lions o de Society, luego, luego, de te queremos. Entonces, sí, pues, acá fue de que tomamos la, pues, ahora sí que la decisión de ir, el riesgo de ir y, pues, funcionó. Siento que, pues, muchas veces puedes decir como, no, nadie me quiso, pero, pues, no hay como seguir abriendo puertas, tú abriendo puertas y no esperar a que se abra y ya firmé allá y justo como que ya cuando tienes una agencia en el extranjero o ya hiciste algo allá, es más fácil ir contactando otras agencias. Pero estás con Ford allá, ¿no? Sí, ya, ya estoy con Ford. Ah, wow, felicidades, qué maravilla. Porque es una de las agencias más importantes, más exigentes y que tiene a muchas tops, entonces, realmente, sí es algo. Sí, justo firmé con ellos. Importante. Les doy la noticia. Sí, primicia. Sí, hace poquito. Y, de hecho, cuando yo entré que quería ser modelo y no sabía qué hacer, de que mandaba fotos mías y una vez mandé a Ford. Ah, no, mentira, Ford me había escrito por DM, como de que estaban interesados en mí, pero, pues, igual ya nunca pasó nada y digo, wow, las vueltas de la vida que ahora, pues, ya estoy con ellos. Qué maravilla, porque realmente es estar como en el Olimpo, ¿no? Es que nunca sabes, te digo, nunca sabes. Igual cuando estaba con The Lions, también le habían dicho por mail a Carlos, como, es hermosa, pero ahorita no, el equipo no está seguro, así que voy allá y fueron, todavía ni entraba y casi, casi ya me habían dado contrato. Entonces, nunca sabes las vueltas de la vida y justo por eso creo que es importante como no bajonearte o usar lo mejor de ti siempre y ponerle la mejor cara a la vida. Felicidades, ¿eh? La verdad es que gran orgullo que estés en esa agencia. Sí. Nos da mucho gusto. Ay, gracias, ¿eh? Oye, ¿y qué le recomendarías estar preguntando a las niñas que quieren ser modelos? Pues, mira, siempre también me escriben muy seguido en mi DM y pues les digo, pues ahora sí que te puedo dar lo que yo hice, el consejo que yo hice que es intentarlo, ¿no? O sea, tómate unas fotos y mándalas a las agencias, siempre en las páginas de internet tienen como su contacto. Entonces, yo eso hice y mira, yo estoy acá. Y pues a ver si... El no ya lo tienes, ¿no? El no ya lo tienes, pues no pasa de que no te contesten o tú ya, o sea, te quedes igual. Entonces, pues como de que sí animarse a, pues a dar el primer paso porque el primer paso está en ti y ya después de ahí como pues mantener los pies bien en la tierra, disfrutarlo y pues estar como rodeada de buena gente, saber escoger a las personas que te quieran representar porque pues luego se puede prestar mucho a, pues más como abusos en cuestión laboral, entonces, pues sí ponerle, le estás poniendo toda tu persona a una persona, entonces que sea la mejor que encuentres por ahí afuera. que por ahí hay otro movimiento interesante, no sé si lo has visto de las agencias de modelos en México que están exigiendo que paguen a los 30 días los clientes, porque luego resulta que es un trabajo y te terminan pagando el año próximo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, y es un jineteo de dinero que cuando llegas tú dices, ¿de qué trabajo era esto, no? Sí, no, 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 ¿cuándo me van a pagar? Exacto, yo trabajé además, ¿no? Sí, o sea, y que decía como, híjole, pues, ¿de qué me sirve hacer, no sé, 10 trabajos y no sé cuándo me van a pagar y tengo que estar como correteando al cliente de, oye, no, no has pagado esto, no has pagado esto, pero justo me parece un excelente movimiento, siento que igual le aumentas respeto a la modelo y a todas las personas con las que trabajan. Porque también van a legislar las horas extras y las condiciones de trabajo y las condiciones de higiene. Eso se me hace, de las horas extras se me hace excelente porque. Porque ya daban llamado pero no tiene salida, ¿no? No tiene salida y luego ya que trabajas en el extranjero de que sabes, si dice de 10 a 1 es de 10 a 1 y si se pasan, pues hay cobro de hora extra. Claro. Que te sientes como, pues respetado, es como en un trabajo normal. Sí, claro. Y acá en México era, híjole, es que tengo trabajo pero pues tengo que apartar todo el día, o sea, y por ejemplo, yo que soy como, que me gusta llevarme a agenda era como, ay no, porque si tenía comida no sabía si se iba a poder ir, si tenía cena no sabía a qué hora, entonces se me hace, pues una excelente movida que ya tengan como las horas, que sí lo tomen en cuenta porque se presta un poco de abuso. Y de repente si eran jineteos, digo, uno puede entender que de un mes, pero de repente eran 6 meses y el dinero no llegaba y de qué viven las agencias, de qué viven las modelos, de qué vive todo el mundo, ¿no? Claro, te frena todo, te frena todo y luego, pues hay pagos que son importantes o hay otras modelos que quizá necesitan justo ese pago en un lapso de 30 días porque pues tienen que pagar renta o tienen pues sus propios gastos. Claro, hola Virginia Nack, modelo brasileña, muchos saludos, besos. Oye, ¿y cómo te ves en un futuro? ¿Piensas seguir en el modelaje? ¿Quieres ser actriz? ¿Quieres ser? ¿Qué te piensas? Te veo como actriz o te veo del arte un poco, te veo como, no sé, en esa parte creativa y haciendo cosas con Dorian y con toda esta banda. Ay, ojalá. Pues, a muy corto plazo sí me veo obviamente en el modelaje, pero te digo, nunca sabes qué te espera, te pueden llegar oportunidades de actriz de repente y un poco tu carrera da vuelta a la izquierda y luego ya retomas. Pero, o sea, me veo en el medio sí 100%, como que ya le tomé cariño. Claramente también muy bien en el futuro me veo, pues, de mamá, familiar, pero al menos ahorita de joven sí en el trabajo. Oye, ¿y cómo lo hiciste con el novio cuando te vas? ¿No es celoso? ¿No se pone ahí? ¿No te hace? No. No, no, obviamente, obviamente sí es, no, fíjate que hasta eso no hubo problema, como, como que ya sabía, estuvo conmigo desde que yo empecé y pues fue como, pues ya sabía que iba de mis horarios, todo bien, tus videollamadas y así, pero, no, nada de problema hasta eso. Era más al principio cuando yo recién empezaba aquí en México que, pues no entendía como justo de los horarios que me decía como, pero es que aquí ahora sales y yo es que no sé, pero, no, ya fuera de eso, no. Qué maravilla. Oye, de los momentos que más te recuerdes del modelaje de tu carrera, así que digas, wow, este fue, aparte de Brandon que ya nos contaste, ¿hay alguno que digas, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo estoy parada yo aquí, esta mexicana, en este lugar? Justo, yo creo que el de Mac también y H&M porque, por ejemplo, me pasó que mi papá pasó por, por Polanco, por Plaza Carso y ahí estoy en grande. Entonces, obviamente, ajá, se siente como, híjole, no puedo creer que sea, y más que fue una campaña como a nivel mundial y varias personas me mandan como, ay, te vi en el aeropuerto de Londres o sea, ahí es como, híjole, qué padre, y no es como que ni siquiera muchas personas te reconozcan, pero, se me hizo como increíble porque fue lo que siempre atravesó mi mente cuando yo era chiquita, como de, qué se sentirá estar en uno de esos grandotes y el de H&M pues mucho cariño porque, igual porque bebí en la Torre Latino que, qué más grande hay que eso, pero pues porque fue el primero que, pues que me lanzó y el equipo que hubo. Oye, otra cosa importante, cómo no hacer, cómo no perder el piso y cómo no sentirte la última coca en el desierto, ¿qué pasa? ¿no? De repente todo el mundo te quiere, todo el mundo te ve ahí en las torres, todo el mundo dice guau, ¿cómo te mantienes entrada y cómo sabes que es un trabajo y cómo sabes que, bueno, puede bajar? Siento que, pues ya mucho es como la educación que tengo, o sea, desde siempre, es que sabes que yo desde chiquita decía, es que sé que voy a hacer algo grande, o sea, no sé si ley de atracción, no sé, pero yo sabía y siempre estuvo en mí, tú nunca vas a, a creerte más porque, no me acuerdo una vez a qué artista nos encontramos que se portó súper grosero y dije, Sara, cuando te pase tú no vas a ser así, tú no vas a ser así, bla, 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 y como que lo tengo tan marcado que, híjole, no, no me gustaría después convertirme en esa persona y aparte que tampoco, pues ni siquiera es como que veo mi trabajo y obviamente me siento orgullosa, pero no es, híjole, guau, soy la mejor y estoy aquí y tú no estás, simplemente es, pues mi trabajo, de hecho muchas veces me decían como, no te da emoción y yo no sé, sí me da, pero, pues como que sé que es mi trabajo y pues vivo con eso y ya simplemente estar como apegada también a mis valores, con mi familia. Oye, pregunto por aquí qué es la belleza para ti. Para mí la belleza es quererte, o sea, sentirte bien contigo mismo, no hay otra, o sea, la verdad es que te sientes bella cuando estás feliz, es como una mezcla de pensamientos positivos y de energía positiva que transmites, porque, pues muchas veces yo, quizá todos me dicen, ay, tú eres guapísima, pero yo me veo al espejo y si estoy de malas o me duele la cabeza, no me siento así, estoy como, no, estoy fea. Entonces siento que para mí la belleza simplemente es sentirte feliz con lo que eres, con lo que tienes y transmitirlo. Claro. Oye, pues mucha gente conectada, se nos fue rapidísimo, ¿eh? Podríamos echarnos otra hora aquí platicando. Mucha gente te felicita, están orgullosos de que seas mexicana, te desean suerte, que tienes mucho más madera para hacer otras cosas que modelo. Pero ser modelo también es, es una profesión. La haces de todo, la verdad es que sí. Sí. Y pues te quería agradecer siempre, ¿no? Porque siempre has estado con Reforma, siempre has estado con nosotros, hemos seguido tu carrera y queremos cuando seas muy, muy, muy famosa, nos sigas dando entrevistas. Obviamente. Ahora, que no pierdas esa sencillez, esa naturalidad, que creo que es lo que te hace muy, muy especial, Sara. Ay, gracias, yo encantada, justo cuando me dijeron de que, oye, ¿quieren hacer un live video? Sí, 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 porque les tengo todo el cariño, estuvieron ahí desde que yo usé el traje rosa casi, casi. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, me, lo, lo disfruté mucho. Oye, pues muchas gracias y ahí se queda grabado, se va a quedar en Instagram, luego te mando el link también para la gente que lo quiera seguir viendo y, y pues te agradezco muchísimo todo este, esta charla, muy padre, que nos permitió conocerte más y nos brinda un panorama del nuevo modelaje mexicano, que eso está genial. Sí, sí, siento que va a estar un, va a estar sensacional. y siéntete orgullosa de ser parte de ese cambio porque creo que una de las caras que ha transformado la industria eres tú. Ay, Fesh, gracias, me lo llevo al corazón. Muchos besos, espero verte triunfar y que nos sigas manteniendo al tanto de todo lo que hagas en tu carrera. Claro que sí, saludos a todos los que me mandaron A todos los que se comentaron y se va a quedar ahí para que lo vean. Perfecto. Bye, chau. Fíjate mucho, fértil. Mijoles, muchos besos. Chau. Adiós.